Hey que andaman de youtube aqui estamos grabando tu nunca grabas a huevo chingada madre anda llegamos al aeropuerto vamos a entrar estamos en la pinche terminal de volar y es que el puto desmadre me hizo ahora me llamo Ismael Chunchenchenko hijo de su puta madre asi es que no se que va a hacer ahorita no se que va a hacer no se que va a hacer el boleto porque me cambiaron el nombre so nos cambiaron el nombre vamos a ver que usted y este vamos a ver que mas hacemos señoras es que vamos a ver que nos pasa que nos pasa señor y si señor esta cerrado y si señor esta cerrado es que no mames y mi pinche nombre que se cae el pase ya pero que estoy en zona son 2 horas antes hasta 20 minutos pero no me cuento el tiempo que vamos a ver el apellido de este cabrón si cabrón tu te cortale la verga que buena raza ahorita regresamos ya tu sabes de por si en el vlog son de 2 minutos y luego tu que le cortes pero ahi esta calfalta y viner señores suscribanse a mi canal si ya tu sabes ya el del viner no porque este no por que no cabrón no dices nada ah no tu no dices nada no yo no es para mi yo si el de lalo charro esta con el favorito Call of Duty Ghost Sniper Sniper Minecraft y gratifacto Call of Duty Ghost Sniper este AK47 Mp7 es que mas es que mas muero Call of Duty hasta la próxima chao que es la banda estamos aquí de regreso este supuestamente iban a abrir a las 2 y media tu no le tapas el micrófono esa madre no agarra tu maleta y el vlog? pues que chingues su madre salió de la banda que me de lo que tengan señores supuestamente ahora vamos a pelear no se nos tienen que atender a las 2 y media y son como las 4 de la mañana son las 3 y cuarto 3 y cuarto 3 de la mañana señores con puntualidad no vuelvo a viajar en esta aerolínea huevo si es que vamos a ver que pedo si no puede grabar ok no problema hay una banda de youtube que se llamara la min2tun de nuevo ya estamos en el avión estamos con alfalto 90 y chulo nos vemos aquí y con el viner ah y con el cotomotrix y el cotomotrix que viene de visita ya nos vamos para Monterrey ya son las 4 de la mañana si me quieren ir a visitar voy a llegar a las 6 si cabrón y van a subir un mes despues no se preocupen vamos a subir de todo señor llegando llegando lo vamos a subir o no quien sabe si hay internet lo vamos a subir así es que ahí se va a quedar la gopro nosotros aquí echando relajo y este muchas gracias señores ojale y pasemos un momento chingón ahí en Monterrey todos la primera vez le puedo decir cosas bonitas si quieres pero si vamos a ir a Monterrey señores a pasar un buen momento vamos a ir a firmar autógrafos y todo el pedo y este pues poco a poco me va agradando el DF ahorita voy a Monterrey a lo mejor me vaya yo a vivir a a Ciguatanejo me dijeron que esta muy chingón no tengo dinero pero me voy a ir de todas maneras a ver si me dan alojamiento por ahí en Ciguatanejo pero pues ya sabes papá no es nada seguro que tuviste seguro trabajo no tienes la casa allá la vacía vamos cuando quiera ya salió ya salió si eres tío no que quieres ir a Ciguatanejo no habías dicho nomás yo te conocí ah vale yo te consigo lo que quieras y también aparte y también vamos a ir a las playas las conozco todas vamos a pescar ay no vamos a ir a Poza Rica a ver si ahí te vemos fíjense me dijeron que hay un lugar muy chino y miren estamos en el Borrego Viedo que me ha quedado ahorita me ha dos de asada por favor pero pero ya saben mano solo el video de hoy ha sido de sugrado chica todo bye si mihan lo que tu digas ahí la vemos bye bye que onda Manda youtube que es la primera de mi vamos a ir a Monterrey son las cinco de la mañana cinco y media cinco y media vamos a ver que onda vamos a buscar algo para desayunar a ver que más hacemos Se han dado cuenta los dos que estamos en un puto hoyo ¿Por qué en un hoyo? Porque nos vemos un plan ahorita O sea, no sabemos ni qué vamos a hacer señores No tenemos hotel No sé qué vamos a hacer ¿Cuál es el plan? Ni idea Chiquen su madre Yo no Vamos a ver qué hacemos señores Vamos a desayunar O a ver qué hacemos ¿Para qué venimos? Las tres, oh, dices Bueno, bueno Y sí, seguimos aquí en mi vlog Es un calor Sí, güey, es un calor Se siente el control Piro, 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 piro Piro, piro Es que vamos a ver Esto es amar ¿Será que quepo? El chicharito ¿Quién quiere el chicharito? Sí, ahorita el chicharito Sí, me gusta el chicharito No sabe mucho lo que quito Pero sí, anda Este Uh, Carlos Jr. Mmm Bueno, así está la cosa señores Vamos a ver qué Vamos por las maletas Vamos a desayunar Vamos a buscar un hotel De aquí a hoy en la noche Y ya de ahí A mañana es el evento Creo No estoy ni seguro Pero Vamos a estar viendo Todo esto Así es que Su compañera de mitos Se despide Nos vemos hasta la próxima Pasen al canal de estos dos puñetas Y nos vemos hasta la próxima Chao Es la verdad por cierto a todos ¿Qué va a hacer? Sí, me lo van a ver ¡China, su madre! Yo ando hablando de YouTube ¿Para qué se me agrada? ¿Me intentan comentar? ¿No se nos ha dicho hotel? Así que no No, no Nos venimos a quedar en ese No, no Gracias Hotel, fiestas, versales Estacionamiento Allá en la esquina Hay algo Ahí ¿No hay unos puestos allá? Sí Bueno, anda Pues Vamos a A chicar Nos un desayuno ¿Y todo? ¿Por qué estos cabrones? No, no ¿Cuáles son estos cabrones? Aquí tengo que chicarle ¿Cuál es el culo de alguien? Ah, no, güey No, no Un taxista que nos convenció Con las tortas Porque ahora El engaño Por las tortas, güey Pero ahora No quieren caminar Para las tortas Güey, está bien lejos Son como No, no Son como ¿Cuántas cuadras? ¿Quién viene? ¿Viene? ¿A dónde? A la de la No, sí Es un chingo Es un chingo Es que te doy la vuelta Por acá, güey Tú está mal Porque el hijo de puta Le dan comisiones En los 5 hoteles Y en las tortas Cuando trae clientes Más de Tú Está mal No, no, no No, no No, no ¿Crees? Hopefully no, güey Todo va a salir bien Bueno, mandito Más de Tengo un día Que te voy a comer Sí, sí A ver, qué chico No Allá, allá, allá Allá Bueno, pues Andá, güey Bueno, pues Andá, güey Bueno, vamos a ir Que nos tengo un chavo En mi caminado Jajajaja Con todo ¿De quién va a ser la culpa, güey? De el taxista, güey Hijo de su puta madre Tengo su número, güey Para que le mentemos su madre, güey Si nos hace mal O si nos robamos algo Vamos a ver el número De la banda Para que le marquen De la puta madre Bueno, a rato, güey A rato, güey Chao Hey, que onda You should know Aquí es camarada Me, Tim, Tim ¿Qué me entiende? ¿Qué pico? Venimos de una taquería Súper píferis, nice Vimos por unos pinches tacos De barbacoa, la neta Están esperando para algo Porque no se ve Bueno, pero ¿Qué tal estaban? A ver Tu punto de vista Deben de Macario Esas madres, güey Deben de perro, güey Bien cosidito Pero deben de perro ¿Qué dices tú, a pinche? Ya rompí mi dieta Pero No es porque no hay otra cosa Pero Pero ¿Qué? En todos los quiditos Un perrito sí tenía, güey Pero ¿Qué tal los perritos? ¿Qué tal los perritos? ¿Qué tal los taquitos? ¿Qué tal los perritos? No, no, no Chulada de tacos, ¿no? Chulada de tacos, ¿no? Chulada de tacos Pero bueno señores Ya comimos Ya estamos felices Estamos contentos Estamos en un Estamos en un pinche hotel Que no sabemos ni qué pedo Pero Vamos a ver qué onda ¿Qué nivel? Hay que buscar un cajero Hay que buscar un cajero, güey ¿No tienes la de Around Me en tu teléfono? ¿Alrededor mío? Hay como la de Valadez ¿Qué tal los perritos? 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 Bueno pues banda Como pueden ver No podemos ni caminar Digo que si nos asaltan, güey Ya nos notamos nada Jajaja Cálmate La fotita que nos van a rimar Así es que Nos despedimos Por jodidos